¡Mayo! ¡Mayo! ¡Hola! ¿Qué pasa, loco? ¡Hola! Mayo, Mayo, que me he enterado de que viene un peligro superenorme aquí a Minecraft y nos tenemos que proteger, tenemos que proteger nuestra casita tan bonita que tenemos ¡Mira qué preciosa de casa! ¡Pero qué viene, loco! ¡Qué viene! ¡Que no lo sé, no lo sé! ¡Pero tenemos que entrar para proteger mis semillitas! ¡Ay, mi semilla! ¡Eh! ¡Rius! ¡Rius! ¡Ayuda! ¡Que te voy a ir siguiendo esta cosa! ¡¿Qué es esto?! ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy! 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 ¿Qué era esto? ¡Un momento! ¿Y eso de allí qué es? ¡Hala! ¡Es una cabeza de... ¡De Enderman Parisi! ¡A ver! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Vamos, Mayo! ¡Vamos, Mayo! A ver, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro, Mayo? ¡Pero si es un Enderman, loco! ¡De verdad! ¡A ver! ¡Eh! ¡Estoy yendo de... ¡Mátalo! 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 ¡Mátalos! 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 ¡Son las caquitas! ¡Dicen que son las cacas de los Endermans, loco! ¡O las almas de los Endermans! ¡También! ¡Yo digo que son las cacas! ¡Mira! ¡Cacas vivientes, loco! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Se mata la caca viviente! ¡Ya voy! ¡Uy, chaval! ¡Un corazón! ¡Me he quedado un corazón! ¡No creo que lo que va a venir es un Enderman! ¡Eso de ahí es una prueba irrefutable de lo que viene! ¡Es un Enderman muy, muy malo! ¡Loco! ¡Es una prueba! ¡Pero vamos! ¡Mira! ¡Si es que está la cabeza de Enderman enfrente, loco, de la casa! ¡Obviamente está habiendo un Enderman! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ponte a mi lado que vamos a pedir a los dioses que nos den los poderes! ¡Un guapán! ¡Un guapán! ¡Hola, loco! ¡Hola, loco! ¿Tú también lo tienes? Sí, 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 lo tengo, loco Vale, Mario, ya piensa Podemos construir por aquí un montón de cosas Yo creo que lo suyo sería poner rayos láser alrededor de la casa Dinamita Y un montón de cosas Así que vamos a empezar con rayos láser ¿Qué te parece? Vale, vale, me parece perfecto Mira, escribimos láser Y hacemos aquí Mira, fíjate, fíjate Y ponemos aquí Un rayo Un, dos, tres, cuatro Mira, podemos poner rayos láser así ¡Hola, hombre, no! Aquí no va a pasar nada, bro Pues ayúdame, ayúdame a poner los láser Ayúdame a poner los láser Vale, vale, vale Los ponemos alrededor de la casa, ¿eh? Hombre, claro, alrededor de la casa Durante todo este tiempo Los compas Mario y Rius Pusieron un montón de láser Para proteger en la casa ¿Y cómo creéis que quedó? ¡Pues genial! ¡Quedó tal que así! ¡Bueno, Mario! Prepárate Porque lo que viene ahora es epiquísimo Hay que hacer una entrada Para poder pasar nosotros Porque, en verdad, bueno Saltando por aquí podemos Pero yo creo que hay que hacer Hay que hacer una pequeña entrada Hay que hacer una pequeña entrada Así que cogemos un slime de madera Oye, ya, 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 ya sé con qué No, 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 bro, bro Dime, dime, dime Mira, mira, mira Con las barras de iron Podemos ponerlas, mira Así ¡Ah! Vale, qué bonito Qué bonito Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira cómo queda, ¿eh? A tope Vale, vale, vale Coloca, coloca, coloca Yo la voy poniendo, la voy poniendo La voy poniendo, papu No, pero Esto va a parecer una cárcel, ¿eh? Va a parecer una cárcel, ¿eh? Es que va a ser la cárcel, chaval Madre mía No va a poder entrar aquí el El Enderman este que venga No va a poder entrar aquí Espero que sea el Enderman Ah, bro, se va a quemar todo Es que no va a poder ni entrar Y si entra el láser Le va a quemar, bro Las manos y todo Claro, 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 claro Y ya casi está ready ¡Listo! Listo, listo, listo Oye, vale Pero lo que te decía Hay que hacer aquí como una salida Hay que hacer una salida aquí Porque si no no podemos entrar Ni entrar ni salir nosotros Ah, vale, es verdad, es verdad Con eso, ¿no? Hola, Rius Qué inteligente, ¿eh? Como si fuera un puente Dark Intelligent Ahí estamos, ¿lo has visto? Lo he visto, lo he visto A ver, y ahora Aquí podemos entrar y salir nosotros Vale, a ver Ahí estamos Eso, así, así, así Creo que pueda ser la trampa De... De flechas, ¿eh? Aquí en la casa Vale, una trampa de flechas ¿Tú crees que aquí podrá funcionar? Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? La voy a subir un poco a la casa ¿La haces tú? Sí, sí, la hago yo, la hago yo, la hago yo Vale, perfecto Mientras tú haces la trampa de flechas Yo voy a rellenar todo esto de cactus Para que el... Para que el enderman no pueda pasar ¿Te parece bien? ¡Wow, bro! ¡Se van a pinchar las nalgas, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale, vale Vale, cactus Ahí estamos Ponemos cactus aquí Y voy a colocarlo Espera hasta... ¡Va, yo voy a hacer un montón de agujeritos! ¡Wow! Pues ahora viene la casa, bro Te vas... Vamos Mira, te vas a emocionar cuando veas todo esto, ¿eh? Que... Me voy a volver loco Me voy a volver loco Mira, mira, mira De ahí me... Mira, mira esto, mira esto, ¿eh? A ver, a ver... ¡Dale! ¡Vamos, mira, 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 mira! Pero... Pero si... Pero es con palancas, eso no mola ¿Pero cómo lo querías, loco? ¡Automático! ¡Ah, automático! ¡Ah, loco! Bueno, loco Es que querías mucho tú, loco Sí, bueno, mira He puesto cristal, aunque sea Para poder lanzar aquí flechas Ya está, venga, vale Vale, vale, perfecto Vale, mayo ¿Te están gustando los cactus? ¡Buah, los cactus, bro! Pobrecito, el enderman Me ha quedado todo espinado, bro Pues ahora hay que ponerlos alrededor de toda la casa ¿Me ayudas o qué? ¡Buah, te ayudo, te ayudo! ¡Vamos, vamos, vamos a hacerlo, bro! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Venga, mayo! Y yo ya creo que hemos terminado, ¿eh? De poner aquí bichos Yo creo que tenemos un montón, un montón, un montón ¡Buah, loco! A ver, ¿a qué se recuento? Tenemos láser Tenemos láser Tenemos... Lo de las flechas Lo de las flechas Tenemos los cactus Y tenemos cactus, loco Así falta algo más Mira, con lo de los cactus Estamos obligando a que el bicho que venga Tenga que entrar por aquí, sí o sí Claro Si no se va a pinchar todo Entonces, estaremos nosotros aquí Lo que vamos a hacer, mayo Es ponernos una armadura de diamante aquí Para poder luego defendernos ¿Te parece bien? Vale, me parece perfecto Venga, ponemos aquí un soporte para armaduras Un soporte para armaduras aquí Y colocamos la armadurita Yo creo que falta una trampa Aparte de la armadura de diamante Que es muy importante, obviamente ¿Sí? Hace falta una trampa de lava o algo, bro Esto es típico de esto ¿Una trampa de lava? Sí, sí, sí Hace falta algo de lava ¿Hacemos un foso de lava Para que no pueda cruzar solamente Por aquí en medio también? Mmm Yo creo que estaría bien Si es que pasa Podríamos hacerlo acá dentro ¿No te parece mejor? ¿Un foso aquí dentro? Sí, algo pequeño ¿Sabes? Aquí Vale, pues yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Vale, vale Yo pongo las armaduras aquí Yo las pongo Yo las pongo Lo que voy a poner A ver A ver, a ver, a ver Oh, luego, ¿ves? Y aquí pones un Hay que poner como un puente, ¿no? Un puentecito de Hay que poner un puentecito Claro, claro Con esto Bueno, esto es madera Yo creo que esto es mejor, ¿no? Papu, papu, papu Dime, dime, dime Mira, ven a la casa Mira lo que he puesto en el cofre Mira, ven A ver Está, mira, mira Está mega cheto Vámonos El Mayuka se la ha rifado Muchas gracias, Mayuka Ahora cuando nosotros tengamos el El survival Ahí podremos coger armas Para poder atacarle Perfecto, perfecto Lo has pensado muy bien Vale, y ahora voy a hacer La siguiente trampa Que va a ser la macheta De todas ¿Qué te parece? Vale, Mayuka Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Colocamos aquí una Se está viendo, se está viendo Coloco ahí una TNT Coloco la siguiente Y... Ahí estamos Todo lleno de TNT ¿Lo ves, no? Sí, lo veo Lo estoy viendo Vale, pues Y ahora Aquí encima ponemos arena Ahí estamos Ponemos arena encima Y rellenamos todo con arena Que es el Item número 12 Ahí estamos Y ahora Tenemos que poner placas de presión encima Con mucho cuidado De no pisarlas ¿Vale? Así Terminamos por aquí Por aquí Y aquí Y ya está listo Mayo La trampa está listísima La trampa está limpísima Vale, lo que hay que hacer ahora Es poner alrededor Como vallas Para que no puedan pasar por aquí ¿Vale? Vale, perfecto ¿Dónde? Y yo creo Aquí, 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 aquí Vente, 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 vente Vale, te voy siguiendo A ver Aquí hay que colocar vallas Para que no pueda Para que no pueda pasar por el... Por otro lado Que no sea El... La trampa Es que por ahí Es verdad Vale ¿Vale? Ayúdame a poner las vallas Y ya está... Habremos terminado con esto Así ya no podríamos enfrentar al... 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 Valdito Enderman Vale, vale, perfecto Vale, 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 voy, voy, voy Vale, mayo Pues yo creo que ya hemos terminado Yo creo que eso ya está más que listo Yo creo que ya no vamos a hacer lo mejor posible de esto, eh El Enderman no se va a querer meter ni a la casa, bro Que le va a espantar Está mega cheto Venga, vamos Vámonos a vestirnos con las armaduras y con las cosas Y vamos para adentro Vamos Se me ha morrado toda la cosa Vale, agarro la armadura Agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo, agarra todo, bro Me coloca la armadura corriendo Vale, vale, vale Y agarramos por aquí Aquí Ahí estamos Vale, vale, tenemos un lanzacohetes, tú Sí, 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 sí Vale, vale, vale Voy a ver Madre mía, madre mía Ten cuidado con el lanzacohetes, no lo utilicen aquí dentro de la casa, eh No, porque vamos a explotar, vamos a hacer boom Vamos a hacer catabum Ostras, he disparado Uy, cuidado, eh Uy, 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 uy Vale Lo coloco todo, lo coloco todo con salidos de oro por aquí Y la granada tampoco la utilicen, eh Buah, la granada tampoco, tú A ver, espera Vale, Mayo, salto a mirar si ha venido, porfa Salto a mirarlo A ver Tú no veas, no veas, Rius Voy a ir yo Tengo miedo Voy yo, voy yo, voy yo Aquí están todas mis semillas las que tengo que proteger Vale, Mayo Venga Míralo, está ahí o no No, loco, está ahí ¿Qué? Es un enderman mutante, loco ¿Qué dices? Ostras, pedazo de enderman, chomol A ver, le voy a disparar Ostras, me pasao ¡No! ¡Hora, te te peo! Loco, vete, vete Me ha matado Me ha matado de un golpe Vamos, Mayo No le dispares, no le dispares que viene de aquí Espera, espera, espera A ver, espera Vamos con un sniper, así ¡Y dispara! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡La trampa, loco! ¡La trampa ha revintado todo! ¿Cómo que funcionó? Si lo ha revintado todo ¡Ha funcionado, loco! ¡La trampa! Pero que va a funcionar, tontos Si estamos aquí Me cago en ti, Mayo, mil veces ¿Qué has hecho? ¡Llevo bien! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dispara, 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 Mayo Dispara ¡Bro! ¿Qué ha pasado con la casa? ¡No me lo puedo creer! ¡Están mis semillas todavía! ¡Están mis semillas todavía! ¡Bro! ¡Todo aquí en la trampa de los láser! ¡Hala! ¡Voy! ¡Voy! ¡Hay un montón aquí! ¡Hay un montón aquí! ¡Mátalo con armas! ¡Mátalo con armas! ¡Como manzana chetada! ¡Como manzana chetada! ¡Oh Dios! ¡Que me pega! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Hala! ¡No veo nada! ¡Tampoco! ¡No veo nada! ¡Me estoy quemando con la lava! ¡Uy! ¡Melo mal que me comí la manzana chetada! Vale ¡Disparo! ¡Un lamp! ¡Toma! ¡ Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Está aquí! ¡Toma, toma, toma! ¡Paquete! 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 ¡No veo nada! ¡Me queda uno! ¡Dios! 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 ¡Lucos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡La casa! ¡Bruce! ¡A la casa! ¡Retirada! 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 ¡Que se queme! ¡Que se queme con la lava! Si, si, si... ¡ahí va! ¡Hí va! ¡Ha por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Ma por ti! ¡Uy! 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 Las flechas, las flechas, las flechas, las flechas, no le empanará a Mayo Le hemos hecho fatal, vale donde esta, donde esta que no lo veo Arriba de ti, arriba de ti, loco Vale, hay que dispararle mas, dispararle mas Dios me ha lanzado una, me ha lanzado un bloque Se esta transformando, que de donde es esto No, te esta llevando loco, ya voy, todo te ha corrido Clay Ayuda Mayo Toma, 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 comete, comete Me he caido para abajo, me he caido para abajo Ven, 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 ven Espérame muerto, me estoy muriendo, me estoy muriendo en la nada Vale, donde esta Mayo, ay, ay estoy nadando en la lava La rata se ha ido loco, la rata, donde esta la ratona Creo que lo hemos matado eh Tu crees, hemos sobrevivido Creo que lo hemos matado Mayo Oye, hola, loco, no me lo puedo creer Deja, voy a investigar que no me lo estoy creyendo eh, voy arriba de la casa Investiga, investiga un poco, investiga un poco Que creo que, creo que es mentira, esto es mentira Han sobrevivido mis semillas Han sobrevivido mis semillas Mayo Esta vivo o no? Sobrevivio la casa loco, eres un grande rio Tu eres un grande, tu eres un grande Mayo Tu eres un grande, tu eres un grande Mayo Loco no, cuidado, ahí va Nos vemos Riusplay En otro video Nooo 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 Nooo